Daniel Di Producciones presenta Manu a Manu con Monserrat En su quinta temporada Una charla íntima con un invitado de lujo Durante 60 minutos Conduce Alfredo Monserrat Nominado al Martín Fierro como mejor conductor de Radio Nativa Digital Locución comercial María del Carmen Ramírez Muy buenas noches, volvimos Volvimos después de casi 3 meses 2 meses y pico de vacaciones Bueno, muy bien Hay que pagarlos todas las vacaciones Porque yo he perdido tu trabajo Por esperar, no sabía cuando volvíamos Bueno, programa número 176 Quinta temporada Nos pueden ver y escuchar por RadioSónica.com.ar Y por CanalFavorito.tv Y en vivo a partir de la medianoche ya suben Y aprovechamos para mandar un saludo a Fabián Sánchez Nuestro productor de CanalFavorito aquí en Argentina Que no está pasando un buen momento de salud Pero ya va a salir adelante Fabián Bueno, fuerza, todo pasa Y le dedicamos, le dedicamos Si el primer programa te lo dedicamos a vos Y tenemos un invitado, ya lo estarán viendo Pero bueno, tenemos un invitado hoy de lujo Como todos los invitados pasan por nuestro programa Y también nos pueden ver por Facebook Ponen Alfredo Monserrat Y ahí ya estamos con... Nos están viendo Bueno, nuestro invitado comenzó su carrera a los 16 años Un día se encontró con la nena y le dijo Mi familia es un dibujo El muchacho es humilde Es un humilde gasolero Pero también varios fueron campeones de la vida Le dijeron 22, el loco Y él contestó Pará, soy el rey Sol Marquesi Y ustedes son amores Tiene un alma de pirata Y siempre estuvo con los valientes Que no son los únicos Le gusta ir por el camino del amor Y ahí se encontró con Esperanza mía Se le escuchó decir Amar después de amar Se paró en el faro y dijo La pelea de mi vida Se unió a todos contra Juan Y contó Mi problema son las mujeres Nunca estuvo de la nuca Todos dicen son de fierro Estuvo nominado para varias nominaciones al Martín Fierro Nació un 5 de diciembre en el barrio de La Boca Es actor, modelo y productor Hoy protagoniza junto a Arnaldo André Betiana Blum Flor Torrente La comedia Mentiras inteligentes En el teatro Astros No, no me pongo los antiguos Porque le doy bien Recibimos con A ver, con un fuerte aplauso A ver, ¿qué tiene? ¿Qué me hace señas? A ver, ¿qué pasó? A ver, escuchamos Yo sé que soy pesado celoso Maníaco del peli Pero te quiero Yo sé que te dedico poco tiempo Es porque entreno Bueno, vamos a recibir con un fuerte, fuerte aplauso Al señor Mariano Martín Muchas gracias Muchas gracias Gracias por invitarme No, gracias por estar No, gracias por invitarme al primer programa A todos Felicitaciones por este arranque Que sea con todo, con éxito Bueno Con mucha gloria Y que sigan Que sigan por muchos años Y si nos va una cuarta parte de lo que te va vos Pero somos Gardel Bueno, bien Ojalá Y toda mi energía Bueno, gracias Mariano Gracias por este recuerdo hermoso Bueno, es un poquito Es un recuerdo lindo Es un poquito que la gente te recuerda Y hay que tener Sí, sí, me lo hacen saber este tema Te digo que lo escucho bastante más de lo que pensabas ¿Qué grabaste? ¿Un long play o un simple? Un CD con Warner Ah, mirá que bueno Sí, fue siempre desde adentro del programa En un momento Me pedían que me vaya de gira Y que me dedique un poco a eso En ese momento Y no lo veía para mí No era mi camino Claro Y no lo hice Pero sí, fue muy exitoso el tema Claro Bueno, el personaje pegó muchísimo Sí, junto con la novela, claro Contame, ¿cómo fue tu infancia en La Boca? Mi infancia en La Boca fue linda Fue corta igual Porque no estuve mucho tiempo en La Boca Estuve realmente poco De ahí, ya a los dos años Nos fuimos para Avellaneda A la casa de mi abuela Y ahí estuvimos hasta En realidad la casa de mi abuela Primero no, en un pasaje vivíamos Que fue un pasaje que estuvimos un año y medio O dos Hasta que mi viejo no pudieron pagar más el alquiler Y nos fuimos a la casa de mi abuela Cuando yo tenía cuatro años Y ahí una noche Mi mamá, no sé Se quiso ir para el lado de Villa Soldati Que ahí vivía su papá Y nos fuimos todos para ahí A la casa de Soldati Al Monos Monobloc Y estuvimos ahí hasta mis nueve años Junto con mis hermanos Mi viejo, mi vieja Vivía mi abuelo Vivía mi tío Y otro tío La familia es tipo Muchos en un depto No muy grande Pero fue toda una aventura Y tengo muy buenos recuerdos también De esa etapa de mi vida Bueno, vamos a decir Pero bueno, te nombré esos lugares Porque en realidad En La Boca no viví casi nada Nací en realidad Nací en La Boca Bueno, chin 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 Por un gran año Por un gran año Por vos Por vos y por tu programa Por la vida Bueno, con el productor también Salud Por la mujer que está ahí atrás ¿Cómo se llama tu mujer? Camila, Camila Camila y está con una bebé preciosa Que se llama Alma Alma Sí, hoy nos acompañó Alma Porque los otros dos están durmiendo Para ir al cole mañana temprano Muy bien Decime, Mariano Ingresaste muy joven al medio artístico ¿Cómo fue tu ingreso? Porque no había antecedentes en tu familia, ¿no? No había antecedentes En realidad después me enteré por mi mamá Que fue una tía de ella Hermana de su madre Porque, viste, como Te vas enterando Porque en realidad hay una historia familiar De del lado de mi vieja Que le vio poco a su mamá Y bueno En fin Pero había una tía que era actriz Que no sé bien su carrera Nunca me dediqué a investigar Pero me contó que actuaba Que le iba muy bien Y que no sé si llegó A Estados Unidos No sé bien Tendría que investigar un poco Pero Ese es el único antecedente Que en su momento Cuando yo arranqué No lo sabía Cuando A mí me gustaba Pero fue muy chico A mí ya Creo que viendo los videos De Michael Jackson En Soldati Cuando se estrenó Thriller Me parecía Alucinante saber Porque me daba mucho miedo Ese video Me acuerdo Me daba mucho miedo Y me decían Que era mentira Que esa era toda actuación Que eran gente disfrazada Y me explicaron Y me quedó en la cabeza Y ahí empezó Como a nacer en mí Eso como Otra persona Claro Ser alguien diferente Bueno Y ahí quedó Como siempre fui muy tímido Nadie se imaginaba Que yo me iba a inclinar Por ese lado Claro Porque la mayoría De los actores Son tímidos No depende Tengo amigos Que son actores No, no, no Claro Y son una risa Caminando Muchos con el libreto La pilotean mejor ¿No? Sí A mí Me siento mucho más Cómodo Interpretando un personaje Que siendo En una entrevista Yo Porque Bueno Me siento más cuidado Es lo que me hace Sentir cómodo Igual a medida Que pasó el tiempo Y fui creciendo Y me fui sintiendo Más seguro Disfruto mucho más Las entrevistas Sí, claro La primera vez Que hablamos Para invitarte al programa Me dijiste Que te costaba un poquito Así que yo te tengo Que agradecer públicamente Te costaba hacer notas Sí, me cuesta en general Por eso Pero bueno Igual Cuando hay gente Que tiene buena onda Como tenés vos Y que siempre Fue la mejor energía De tu parte Me da placer Más allá Que la paso bien Bueno, contame ¿Cuál fue el primer laburo Que hiciste Y donde a cambio Cobraste un mango? El primer trabajo De actor Sí Fue a los 16 años O como modelo también Bueno, como modelo No, fue antes Yo hice un book A los 14 años Que ahí fue cuando Toda la familia Se enteró Que realmente Me quería dedicar a eso Y bueno Y empecé a hacer casting Para publicidad Mucho casting Para publicidad Mucho Iba para todos lados Y no quedaba ninguno No quedaba ninguno Y quedé uno Tipo a los 15 años Para un maquillaje Que todavía existe Por eso no lo nombro Por el otro día La encontré a Nicole Neumann Que era la protagonista La famosa Del comercial Y yo quedé ahí Para ser el novio De ese comercial De ella Y bueno Y ese personaje Hice otro Para un programa Que te vas a reír De Bernardo Neusta Ajá Para la apertura De su programa Era un show Mirando tele Haciendo diferentes actividades Y eso era la apertura De un programa de él Que en su momento Estaba al aire Y a partir de ahí Eso fue a los 15 Después seguía haciendo casting No quedé ninguno Y a los 16 Cuando ya medio que No estaba No tenía mi cabeza Tan obsesivamente Hacer casting Casting Estaba como más En el colegio Estaba más en otra Aparece este casting De la nena En Canal 9 Que Romay Solía hacer esas cosas Que hacía como Casting abierto Y buscaba No sé Me acuerdo que En este caso era Buscábamos al novio De la nena Y cuando llega a Herli Había mil chicos Me acuerdo que dije Ya fue Acá no yo Bueno Las personas que me acompañaron Me insistieron Nos quedamos Nos dieron el número mil No me olvido más Y había más gente atrás Y hasta ese número Había llegado O sea que los que habían venido atrás Habíamos llegado de ahí Nosotros Fue un golpe de suerte Ese tremendo Y ahí hice casting Durante un mes Y quedé Y cuando entré Entramos diez chicos Y competíamos un poco Por el papel ese Del novio de la nena Y bueno Tuve la suerte Con el Tano Rani Y Valeria Brito Valeria Brito Estaba Alberto Martín también Alberto también Y ahí arranqué Mi carrera de actor Y ya ahí no paraste Y ahí prácticamente Hubo un impasse En un momento Cuando me fui de Canal 9 A los 17 Pero duró pocos meses Fuiste a Polca Y mientras estaba haciendo Dibu Que no estaba con contrato Y no me Dibu era en Telefe En Telefe No No me querían hacer contrato Porque Bueno Por razones Empresariales Hice un casting Para Polca Y ahí quedé En RRT Y bueno Fui a avisar Que me iba Que me iba Que arrancó Una carrera hermosa Bueno Ahora que Tenemos un saludito De alguien que Nos desea algo Nos pide algo ¿Cómo es? A ver A ver que piden Hola Alfredo ¿Cómo te va? Soy Mario Masachés Y sé que estás arrancando Una nueva temporada Otra más De tu mano a mano De cada semana Con artistas Con gente del espectáculo Con gente de los medios Un espacio En el que estuve Donde la pasé muy bien Donde preguntas todo Pero Con altura Conocimiento Con respeto Y sobre todo Reconociendo A la persona que tenés Hubo algunos programas Que por supuesto Los escuché Como por ejemplo El de Libertale Blanc Que hacía muchos años Que no sabía de ella Así que Espero que este año Sea un año hermoso De muchos invitados Acepto el convite De en algún momento Ir y acompañarte Y que sigan los éxitos Y que Este año No solo Haya una terna En el Martín Fierro Sino que además Te lo ganes Porque lo tenés merecido Porque el programa Es muy lindo Pero además Porque tenés Muchos años Haciendo esto Así que es hora Del reconocimiento Un abrazo muy grande Para todos Aguante mano a mano Continuamos viendo Mano a mano Con Montserrat Por canalfavorito Tanto TV Bueno Gracias Mario Gracias Este año Lo vamos a invitar A Mario Nuevamente Porque quiere venir Creo que le gusta El champán Es de lo suyo Decime Mariano ¿Qué te dio Y qué te quitó Y qué te quitó La profesión? Bueno Me dio el sueño De trabajar De lo que siempre soñé De vivir De lo que me gusta Eso es importantísimo ¿Sabes qué te parece? Muy importante Porque deja de ser un trabajo Entonces Es disfrutar Disfrutar Más allá del cansancio Que uno puede tener A veces por la responsabilidad Eso es primero Eso es lo más importante Y después Lo que me sacó Bueno Obviamente En los momentos Que uno no quiere Que las cosas se sepan Que es algo De la intimidad De la familia O de la Tuya mismo Que todo se exponga Que todo se hable Y que sea una charla De café O de una pizza De por medio Que tu vida sea Eso cotidiano Para cualquiera Que se hable así no más Esa parte a mí No es la que menos Me gustó siempre Si no das motivo Porque hoy Bueno pero es difícil La vida Es vida y siempre Hoy yo escuchaba En un programa Muy conocido Que hablaban de Sergio Dennis Pero después empezaron A mezclar las cosas Con que le mandamos Desde acá Una bendición Toda la fuerza Pobre Sergio Pasando por él Mal momento Y se empezó a hablar De la novia Si era Si no era Y me pareció Tan fuera de lugar Te digo Porque Si Porque nada Si los hijos No lo veían Si no lo veían Bueno nada Pero bueno Son esas cosas Que viene de nuestra profesión Y lo que es la exposición La verdad Porque seguramente No se especifica Bajo ningún punto de vista No Lo que pasa es que existe Y está Es una realidad Yo no sé si el público Lo consume tanto Pero bueno Está Es un debate Decime Ya vamos a hablar De mentiras inteligentes Mentiras inteligentes Que estás muy bien Aparte Yo te vi dos veces Dos veces Te puedo ver dos veces Y estás muy bien Muchas gracias Este ¿Hay algo a lo que le tenés miedo? Bueno No siempre Bueno El tema No sé si miedo a la muerte Siempre un respeto Siempre cuando uno se pone a pensar seriamente Que esto termina Claro Te agarra un poco de susto ¿Viste? Ese Más allá que seas creyente O no O que digas Bueno Hay que vivir el momento No hay que pensar Pero cuando te pones Te tenés a pensar en eso Es un momento Y a medida que pasa el tiempo Y a medida que pasa el tiempo Vas pensando Gente que conocías Que compartiste cosas Ya no está entre nosotros Y también Sí, pero mirá que pasó Eso también A mí me pasó Y por ahí No sé si te sirve A mí me ayudó mucho Cuando murió mi padre Que fue Te digo La primera pérdida grande Y ahí tomé conciencia De que Dejé de tenerle miedo a la muerte Respeto Sí, pero no No, sí Por eso No sé si es miedo Es más un respeto Pero bueno Se mezcla a veces Con esa sensación de temor Claro ¿No? Y después A veces También como La profesión nuestra que tenemos Y a veces pensás ¿Viste? A veces los actores Tenemos esa cosa De decir Y vamos a trabajar Toda la vida Porque es una carrera Muy inconstante Es ingrato La verdad que no me puedo quejar Y doy gracias a la vida Y también me esforcé Siempre mucho Porque las cosas sucedan De la manera que sucedieron Igual así todo Siempre puede pasar Y esa siempre Te da esa sensación De vigencia De estar De crecer en lo que te gusta De tener la oportunidad De poder hacer las cosas Que querés Pero bueno Siempre a mí El miedo Por suerte No me paralizó jamás Sí, lo mejor que podés hacer Vos que sos joven Y me atrevo a decírtelo No darte consejos Sino decírtelo Es invertir Invertir porque El tiempo pasa Y después yo veo Muchos actores Grandes Que están sin laburo Y están pasando mal Ese ejemplo Lo tuve de chico Y bueno Sí, lo hago De siempre Me parece muy bien Decime ¿Quién es Mariano Martínez? Mariano Gastón Martínez Mariano Gastón Martínez Un hombre Que bueno Tuve una vida La verdad que Muy linda Con un montón de cosas Con un montón de Vaivenes Con un montón de obstáculos Que pasó Pero igual así todo Bendecido Y un agradecido De la vida Una persona Que quiere a sus amigos Que quiere a su familia Que quiere lo mejor Para la gente que ama Y para todos En realidad Soy un poco impulsivo O lo fui O trato de Siempre ir corrigiendo Lo que por a mí Es un error O algo que Que no suma Pero siempre Una persona De bien Y frontal Y de buen corazón Bueno Vamos a hablar un poquito Del presente artístico Después vamos a seguir hablando Del presente artístico Pero vamos a hablar ahora De Contame ¿Qué proyectos tenés? ¿Vas a estar en el Bailando? Lo leí por ahí No, no Me nombrás el Bailando Y ya me quiero poner A bailar arriba de la mesa Y mostrar todo lo que sé Pero no da Porque mirá Que te puedo romper todo esto Bueno, bueno Pero el Bailando A mí me A mí siempre Lo que fue Me lo ofrecieron En algunas oportunidades A lo largo de todos Los años de Bailando A mí me gusta actuar Esa es una frase Que por ahí la escuchamos Un montón de veces A los actores Nos gusta actuar Y también me llama mucho La atención Y hace un tiempo largo Me gusta producir Mi problema con las mujeres Qué bueno Que estés produciendo Además Eso es importante Mi problema con las mujeres Es un formato Que en el 2011 Yo compré Para hacer la adaptación Fue una novela Que se dio en Perú Que fue muy exitosa Y después la adaptamos Acá Y nos fue muy bien En el 2011 Nos compró Esa lata Telefe Y fue un programa Que le fue muy bien Estaba buenísimo Calidad Fue mi primera producción De televisión Y hasta ahora la única Es algo que me encanta Y me gusta actuar Me encanta actuar Me encanta interpretar Y siento que todavía Me faltan un montón de cosas En teatro Que lo estoy descubriendo Más de grande Porque hice poco Me encantaría seguir haciendo No lo voy a dejar de lado Al contrario Voy a seguir insistiendo Muchas gracias Voy a seguir insistiendo en eso Porque me encanta hacer teatro Y hasta el 5 de mayo Estamos con Ventinas Inteligentes Están ahí en el Teatro Astros Con el amigo Arnaldo André Que estuvo con nosotros Con Betiana Blum Nunca a mi mundo Pero porque Por ahí Esto que te decía El tema de estar Amparado en un personaje De interpretar a otra persona No ser yo Lo que se expone Sino un personaje Actuar Y ir creando una vida O dándole vida A esa historia Eso me gusta a mí Ahora En el bailando Sos vos Sos la persona En primera persona Y te mostrás como sos Y bueno bailás Y bailás bien Mejor o peor Es una cuestión Y después está la otra Que es bueno hablar Hacer una previa El juego Y el juego Que si bien Me contaron Los chicos Que bueno La producción me llamó Y estoy muy agradecido Y honrado Que una vez más me hayan llamado Y que de verdad Me demuestran Que tienen ganas Que lo haga Es un gran halago ese A mí Yo siempre les digo De frente Que por un lado Me divierte Porque me lo ofrecen Hacer con Camila Que es Con tu mujer Que es bailarina No es bailarina Pero baila bien Y hace un año El año pasado Arrancó a prepararse Porque fue el sueño De toda su vida Bailar Y se prepara Y la verdad Que cada día baila mejor Tiene pasta Y ahí tenés una profesora en casa Sí Pero bueno No sé Soy De verdad Yo no me decido Porque Viste Esto es una decisión Es ir a la familia entera Ahí Y bueno Y si vamos Es ir a A todo Digo A estar Y a dar lo mejor A ir un rato Y me voy Hoy no Claro Vos querés Continuar Y sí Si uno toma la decisión Me parece bárbaro Si entramos ahí Es entrar a jugar Y a disfrutar Pero no lo decidimos todavía La verdad Estamos haciendo un rato largo Y en ficción Estamos con Las mentiras inteligentes Después hay una película Que se iba a hacer en el sur En la Patagonia Al final se cayó Esa parte De la producción Que era en la Patagonia Y se pasó para Mendoza Pero se está reescribiendo Y lo que iba a hacer en abril Se pasó para más adelante Esta historia que a veces pasa Muchas veces en el cine Y más para contarte Por el momento No hay Así que Bien con esas cosas Bueno Vayan a verlo Después hay cosas que hago Yo emprendimientos Tengo una marca de pulseras Que estoy por lanzar Ah Sí Sí Accesorios masculinos Si te voy a mandar Cuando esté Vamos a Me voy a mandar así Para que dicen Porque veo que te vestís muy canchero Muy bien Me visten Te va a ir Pulsera no me dio nadie Pero algún accesorio Piola Sí Aparte después Eso estoy ahí con ese emprendimiento Si te muevo y hablás Y vendemos las pulseras también Sí Es como Si te permite el bailando Es el Allá el productor Tiene pulsera Sí Tengo de todos los estilos Si tiene el productor Va 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 Le voy a mandar a ustedes Cuando lanza Bueno bueno dale Te vamos a dar una mano Si te sirve Sí Todo sirve Decime Marianito Mariano ¿Cuál fue el mejor Y el peor momento de tu vida? Mejor momento de mi vida Tuve varios Pero sin duda El nacimiento de mis tres hijos Sí Son esos momentos Que no me los olvido más Porque Es inalvidable eso Sí Porque presencié los tres partos Y los tres partos Fue una emoción enorme Así llorar Y pero linda Esa emoción de alegría Y lo que me da mis hijos Creo que no me lo digo jamás Nada en la vida Esa sensación de amor Y verlos crecer A mí Es lo que más me llena Es lo más lindo Que te puede pasar en la vida Realmente Y compartirlo Yo tengo dos hijos Alan Y otro hijo mayor Pero no Me dijo Cartucci Que fue el que la atendió A mi mujer En los dos partos Y me dijo No, no, no No porque me vas a joder La mujer Esa es por cesárea Así que Qué valiente Que lo hayas hecho Sí, bueno De alma Fue mágico también Porque Ya tenías experiencia Ya tenías experiencia Y ahora cuando tengas Tres o cuatro más Claro Sabés cómo Uno más por lo menos Algún día vamos a tener Sí 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 Bueno Pero por ahora no Porque si no No podemos ir bailando Claro Ah, embarazada y todo Claro Baila embarazada Sí, sí De una Bueno, eso fue El mejor momento El nacimiento a los hijos Y ver crecerlos Sí, sí Es el mejor Yo creo que es lo mejor Que te puede pasar Bueno, corté el cordón de alma Ah, cortate Sí Qué valiente que sos No te animás a las entrevistas Pero te animaste a todo eso Y bueno, viste Nací para ser padre ¿Qué vas a hacer? Por ahí sale un grande pa Una remedia ¿Qué te parece? Qué bueno estaría Vaya bien eso De ojo Bueno Y después lo peor Que me pasó en la vida Hubo varias cosas duras En la vida Pero es difícil Días, dijiste que es una de cal Y una de arena Sí, sí Pero vamos a elegir esta El accidente El accidente que me pisó el colectivo A los Porque tuve dos accidentes Pero el del bondi A los nueve años En Avellaneda Fue tremendo Fue un antes y un después En mi vida El colectivo me pisa A los nueve años En septiembre No me olvido más El doce Y de ese día cambió todo Porque imagínate Yo era un pibe muy activo Hacía deporte ¿Pero qué ibas a ir cruzando la calle? No, yo salía de la casa De un amigo Y dijimos Vamos corriendo A comprar galletita Para tomar la merienda Y había una parada Clandestina En Avellaneda De bondis Que no tenía luces Que no te avisaba Que el colectivo salía No te avisaba nada Yo iba por la vereda Corriendo con mis amigos Jugando Ellos se metieron Como por adentro De esa parada Porque había como una salida No sé si me estoy explicando bien Entonces vos te metías por adentro Y salías por el otro lado A la otra calle A donde yo quería doblar Corriendo Por ir por la vereda El colectivo salió A muy alta velocidad No me vio Me pegó en el pecho Yo me corrí Me agarró la pierna izquierda Me pellizcó la derecha Que la corrí No me olvido más Porque nunca perdí conocimiento Y cuando me estaba pisando Con las dos de atrás Le gritaron Y frenó Y me pellizcó Me acuerdo de la panza Y ahí salí Y gritaba Y me quería parar Y no podía Bueno fue todo un caos Me llevaron al fiorito Ahí me enllezaron Sin drenarme Porque no me había quebrado No me había cortado nada Entonces me agarró gangrena Tuve un mes y siete días Y cuando mi hija Se dio cuenta Por el olor Me sacó a lo heroiga Me llevó a UPA Se peleó con todos los médicos Firmó ahí Para hacerse responsable Y me llevaron a la garra Y ahí me salvaron la pierna Y ahí empezó Una rehabilitación enorme Porque iba a quedar Con la pierna Mucho más corta O me la cortaban Y A una semana que me la corten Así que ese fue el peor momento Después volví a caminar Y no me paró nadie Así que bien Fue un mal momento Que me hizo más fuerte Muy bien Estamos llegando ya A la primera media hora Pasó rápido ¿no? Pero bueno Tenemos dos minutos más Uno solo tengo ¿Qué es eso? ¿Vender? Bueno, vamos a vender Vamos a agradecer Y si hay que vender Vamos a agradecer Hay nuevos anunciantes Muy bien Este año Ahora Aparte de los que estaban Se integra el Gran Garage Y el Rincón Medical Hair Que me cuida el pelo Muy bien La obra Muerte accidental De una anarquista Que está en el Teatro del Tinglado El espectáculo musical Que va a ser un espectáculo genial Que se llama The Dark Dance Un musical que va al Teatro Al Teatro Metropolitan Y a una joven cantante Que la vamos a invitar también Janet Mayoral Que canta como los dioses Eso Les recomiendo Que vayan a ver Contemplo la nieve Que cae blandamente En la tercera temporada Con Julio Ordano Y Ulisse Puygros En el Teatro del Tinglado Mario Bravo 948 Y produce acá el Señor Acá no hay nada Acá no hay No, esto Los puentes son más caros ¿Sabía usted? ¿No? Son iguales Bueno Va todo por lo mismo Bueno Ahora vamos a Bueno Ahora vamos a Hacer un corte No te saques nada Porque la cámara sigue prendida Dale Hay gente que dice Ay me saco todo calor Escuchamos un temita musical Vamos a vender Que no sea mucho Espero Porque no sé La publicidad nueva que hay Y volvemos enseguida acá Con el amigo Mariano Martínez Ojalá que sea mucho ¿Estás cómodo? Muy cómodo Ojalá que tengas mucha pauta publicitaria Sí, sí Pero yo quiero hablar Una larga pauta Yo quiero hablar con los invitados Yo te entiendo Pero bueno Pero bueno Vamos a la pausa Porque vos Se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme Y así olvidarme Amor Por qué vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en Manu a Mano con Montserrat Contactanos al 4774-3400 155569-9662 O por mail danieldproducciones.gmail.com En Palermo Hollywood, Excels, servicios inmobiliarios 4774-3400 4774-3400 Excels, creamos valor Está llegando Máster Teatral Somos un grupo de profesionales, amantes del teatro Que queremos compartir nuestra experiencia de más de 30 años con vos Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram Y muy pronto, suscríbete a nuestra página web Máster Teatral, nuestro lugar de encuentro Agustino La evolución de la elegancia Avenida Santa Fe 1549 Recoleta, Buenos Aires ¿Qué esperás para empezar a moverte? En la sede de Barrio Norte de los Complejos Deportivos Don Napoleón Tenés todo lo que buscas Natatorio, musculación y fitness También encontrarás un área especializada en sobrepeso y obesidad A cargo del profesor Daniel Meaglia Cambia tu rutina Vos también podés entrenar Empezá hoy mismo Paraguay 2377 Informes 4962-3022 O por WhatsApp 1134-75-8013 Aramendia Peluquerías 20 años a la vanguardia Su director artístico Walter Aramendia Es parte del World Artistic Team Representante en Londres En el Mundial Trend Vision Award Juncal 810 Barrio Norte Sucursales en Palermo Caballito y Almagro 1149-81-4498 www.aramendia.com.ar Alquiler de trajes Calidad, servicio, confianza, dedicación Todo esto y mucho más Es Taglio Es una empresa dedicada al alquiler y venta de trajes de etiqueta Y a la confección de trajes de calle Prentas de sport Y todo tipo de complementos Avenida Rojas 79 Montegrande 4296-8620 Álvarez Arenales 462 Morón www.tagliotrajes.com.ar Taglio, estilo único Hola, soy Janet Mayoral Tengo 15 años Soy de Rojas, provincia de Buenos Aires Y los quiero invitar a que escuchen mi primer disco Salta en mi sangre Lo podés encontrar en Spotify, Youtube Y todas las plataformas digitales Un gran abrazo a todos Si estás en el centro, microcentro Dando vueltas, buscando lugar para estacionar No te preocupes Gran Garage Rincón Cuida tu auto A solo 6 cuadras del Congreso Es el lugar ideal Cocheras por horas, mensuales, fijas, móviles y estadías Rincón 658 Entre México y Chile Abierto las 24 horas Informes 4942 7046 O 156701 1576 Gran Garage Rincón Aclamada por el público y la crítica Muerte accidental de un anarquista De Darío Fo Segunda temporada de éxito Protagonizada por Gerardo Bamonde Gastón Padovan Valeria De Luque Carlos Escrilati Carlos Escrilati Gustavo Nguilde Y Adrián Molteni Dirección General Leonardo Prestia Funciones todos los viernes 22.15 horas Teatro El Tinglado Mario Bravo 948 Reservas 4863 1188 Entradas en venta en el teatro Alternativa Teatral Alternativa Teatral Punto Com ¿Estás notando que tu pelo ya no es el que solía ser? ¿Que está más fino, más débil o ya no está? Hoy Medical Hair La clínica con más de 20 años de experiencia en recuperación capilar en América Latina y Europa Nos trae la solución Entra en medicalhair.com.ar Y hacé un diagnóstico digital online O acercate a nuestras clínicas para una atención personalizada De conocer los distintos tratamientos que tenemos para vos Medical Hair Crece Siempre crece Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Minzerrat En Radio Sónica Bueno, volvimos Pensamos que había terminado Estábamos acá hablando con Mariano Cuántos avisos nuevos agradecemos Qué buen arranque Exactamente Bueno, gracias Muy bien Gracias a todos los anunciantes Sí, gracias a todos los anunciantes Bueno, empezaron a anunciar cuando anunciamos que Hace la redundancia que venía Mariano Ahora no sé la semana que viene si sigue Bueno, el tema que escuchamos El tema musical Una cerveza ráfaga en la operación técnica Tenemos nuevo operador Bienvenido Hernán Gómez Asistente El nene menor Que no le gusta que le digan nene Nano Monserrat Saludamos al doctor Roberto Furman Que siempre nos escucha Aparte cuando los invitados Quedan contracturados por las preguntas Van a Furman Sí, Furman Si vas al bailando Te salva seguro Se quiere mucho también Sí, yo también lo quiero mucho La presentación de ese libro Sí, yo lo quiero mucho Él es una gran persona Aparte de profesional Y en la producción general El hombre la copa Traje una copa negra Para que no se le vea Cuando la llena Acá nosotros nos sirvieron una sola vez Le cuento Bueno Volvemos a mandar un saludo A Fabián Sánchez Que se reponga Después vamos a decir a Mariano Que le mande un saludo también Ahí se pone contigo Sí, Fabián Recupérate Te mando un abrazo enorme Para adelante Vamos Bueno, damos para adelante Bueno, nada Ya está Ya eso Está listo Hay unos saluditos Hay algunos Fernando Fernando Galván Manda saludo Del noreste brasileiro No entiendo acá cómo Bueno Silvia Rodríguez Abrazos Andrea Catalán Saludo a los dos González Jeremías González Perdón Saludo para vos Y para Mariano Germán Krau dice Saludos a Mariano Abrazo para los dos Manda saludo a Daniel Y tenemos 4 millones de seguidores En Canal Favorito Bueno, va a buscar Canal Favorito Bueno, nos ven en todo el mundo Y a Germán Germán era Que mandó un saludo Un abrazo enorme a Germán Tanto tiempo que no lo veo Qué buen tipo Qué buen actor Todos juntos A Sergio Méndez Odontólogo Que me cuida la boca La tengo Importantísima La tengo bien Un buen odontólogo Agustino Agustino me viste Hoy estoy vestido Portaglio Pero me visten Dos personas Agustino Dos casas Agustino está en la calle Santa Fe 1549 Y le mandamos un saludo A Gustavo Arce El pelo me lo corta Walter Aramendia Tiene 4 sucursales En Almagro Barrio Norte Caballito Y en Recoleta Walter Me arregla el pelo Lo que puede No hay mucho Le damos la bienvenida Le damos la bienvenida A Medical Gear Le vamos a dar después Un bauche a Mariano Que tiene mucho pelo Pero que vaya a visitar Al doctor Arturo Mario Te hacen unos buenos masajes Que te hacen ahí Fabiando Viste dormido Cuando quieras Cuando quieras Te vamos a dar un bauche Le mandamos un saludo Dígame si me falta agua Ah no Taglio Estoy vestido por Taglio Camisa Pantalón Calzoncillo Y pantalón De Taglio Le mandamos Un saludo muy grande Al amigo Fabián Parodi Taglio está en En Morón Tiene la fábrica Y tiene locales En otros lugares A ver Que más Está todo Está todo Bueno Seguimos Seguimos Porque se nos va el tiempo Contame Mariano Como fue tu primera vez Que no escuche Mi primera vez Tu primera vez La cara Porque sos un chico de barrio Se me cae de risa Mi mujer allá afuera Y mi hija Me está mirando Todo junto Bueno vamos a contarlo Fue con mi primera novia Yo no te preguntaba Yo te preguntaba Que sea del escenario De la escuela Pero bueno Como que engañas Como me hiciste pisar el palito Ahora ya que arrancaste Dale Porque eso quieren escuchar No, no, no No voy a contar esa Voy a contar la primera vez Que te actué La primera vez No, no La primera vez Esa Como fue con tu primera novia Ya está Ah pero eso es Si, no Es lo que salga Era una engaña pichanga Si, porque todos van a eso Ok, ok Y bueno Porque ya conté la primera vez Que actué en realidad Por eso Claro, por eso Epa, epa, epa Epa, epa, epa No, bueno Fue con mi primer novia Eso, a los 13 años A los 13 años Si, a los 13 años Que va a ser Que chico adelantado No se si adelantado Lo pisó el colectivo a los 9 Que si A los 9 ya debuta A los 13 A los 13 años Y medio A los 13 años y medio Bueno Y ahí ya no paraste Aprendiste Bueno Decime Que duelen más Los dolores del alma O los físicos Ok Y vamos Y una Y los Y si Los del alma Me parece Los del alma Si, si Totalmente Eso es porque Los físicos se curan En algún momento Los del alma A veces cuesta mucho más Y parece que si Pero están ahí Siempre la herida Está abierta ¿Alguna vez te han traicionado? Si Si, no Que feo Que fea palabra Y es una sensación fea Si Si, si Hay otro saludo Bueno Lo traicionaste Hola querido Alfredo Te mando un beso Grande, grande Felicitaciones Por el Martín Fierro Donde fuiste nominado El año pasado Bueno Te mando un beso grande Y espero Que este mano a mano Como un serrat En este año También brille Que tengas Toda la suerte Del mundo Que mereces además Por fervoroso Por buen amigo Y por buen periodista Te mando un abrazo Enorme Soy Graciela Borja Gracias Graciela No sabes como te quiero Y como te amo Aparte sos tan Tan espontánea Sos tan Tan agradable En tu casa Cuando ella se pone Llegas a la casa Te sirve el té Te ofrece Todo el mundo habla bien De ella Es maravilloso Yo no la conozco No tengo la suerte Todo el mundo habla Espectacular Quiero que la conozcas Y puedas trabajar con ella Gracias Graciela Gracias Gracias Decime Querés contarme Cómo está compuesta Tu familia Hoy Bueno mi familia Está compuesta Por mi compañera De la vida Camila Después está Olivia La más grande Que tiene 9 años Alma Milo de 5 años Y Alma Y Alma que es presiosa Un año y 8 meses Ahora cuando estemos terminando La presentante Que termine Si la vas a presentar A Alma Si la vas a presentar A las 2 La vamos a presentar Esto Ni Mirta Legrán Lo tuvo Nos queda tiempo todavía Nos queda Sí, sí Vamos Igual Tenemos que vender Mentiras inteligentes Venimos vendiendo perfecto Menos es más Esta se llamaba mentira Me dijo Betiana o Arnaldo Mentiras No, pequeñas mentiras inteligentes Pequeñas mentiras inteligentes Sí, sí, sí Ella quería Qué buena comedia Qué buena Qué divertida Es divertida La verdad que la comedia Es una comedia divertida Y hoy por ahí La tenemos muy afilada Ahí está ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted? Ah Dice que mostrás la cola Yo no lo vi eso Yo miraba a Betiana Ah, tu mujer lo mirá Bueno Hermano, ahí no puedo hacer nada Yo qué querés que te diga Y mostrale vos Tu casa Hay una Vamos a contar Porque si no Era una escena Donde Mariano Está hablando con el padre Que es Arnaldo Y se está duchando Entonces, bueno Ahí se lo ve a él Se le ve la cola Nada más Sí, nada más Me estoy secando Porque por ahí piensan Viste que van a ir a ver algo Sí, sí Bueno Es un segundo Nada más Pero bueno Yo miraba a Betiana Por ahí piensan Que estoy toda la obra en bolas Viste Claro Y nada que ver Bueno, es un ganchito Pero bueno La mujer Bueno, si no lo hago todo en bolas Se va a llenar Es peligroso No sé, claro Puede ser que llene O que no Claro Quédate ahí Bueno Quédate ahí Hay que tener fe Bueno ¿Perdonarías una infidelidad, Mariano? Esa es una pregunta Que tenés que estar en el momento En el momento ¿Qué sabes que vas a hacer en el momento? Una hora por ahí dice No, no, no Jamás Y después hay un montón de circunstancias En principio te digo que no Ahora, estando en el momento por ahí Claro Depende de la persona También No sabés La compañera Ahora en este instante En este momento Así te digo No No, claro Y somos muy de los varones Eso, no De decir no No, bueno No sé Si por ahí le preguntas a la mujer Y me dice que no También Y no es varón No, bueno Pero también los varones Somos más como que Las mujeres a veces dicen Sí No, pero está diciendo que no Rotundamente Bueno, lo estás viendo Pero estás Ah, bueno El exorcista Portate bien, entonces La cabeza gira Portate bien, Marianito Para darte bien Porque está, está, está Nosotros Decime, ¿qué pensás De esto que ahora Se habla tanto Y del acoso Que me parece muy bien Que nadie debe abusar de nadie Porque esto a mí Le pasó a los hombres Pasa con los hombres también ¿Alguna vez te han acosado a vos? Directamente o indirectamente Porque No, mira Es un tema Realmente Soy sincero Alfredo Delicado Y cualquier cosa que digas Cualquier cosa que haya pasado Después termina siendo Como un titular O algo que A mí no No me dan ganas Que suceda Porque ya me sucedió Ya conté algo Y ya pasó Y sinceramente No fue una denuncia Ni nada Fue algo que conté Una experiencia No quiero volver a repetir El tema Está bien Perfecto Hay otro El último saludo, ¿no? Porque se nos va el tiempo Me queda poco Y tengo muchas preguntas A ver, escuchamos Algún amigo Seguramente Hola a todos Soy Cristian Sancho Y quiero mandarle un fuerte abrazo Alfredo Monserrat Desearle lo mejor Para esta quinta temporada De Mano a Mano con Monserrat Que sea un gran año Alfred Te lo mereces Beso y abrazo Enorme para vos Y para toda la gente Que está escuchando Radio Sónica Gracias Cristian, gracias Acá dice Mariano Que podés ser locutor ¿Eh? 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 Cristian, por favor No des ideas No des ideas No, vos Bozarrón Impresionante Muy bien Gracias Cristian, gracias Lo tenemos que volver a invitar Estuvo hace tres años Señor productor Tenemos que invitarlo A Cristian otra vez Vamos a repetir Los invitados Ya, escuché Ya no se las Tenemos invitados Casi doscientas Doscientas y pico De actores Han pasado Bueno, periodistas También escritores Pero vamos a invitar A Cristian Es un amigo Bueno Si te encontrara Frente a la vida Mariano ¿Qué le dirías? Me gusta cuando El invitado Hace esa pausa Ahí me siento Como periodista Que no soy periodista Y le diría Gracias Le diría gracias Porque Porque todo Lo que pasó En mi vida Y A mí Más allá De lo bueno Y lo malo Fue lo que Hizo Que sea La persona Que soy hoy Y hoy Yo me siento Muy contento Con eso Yo Realmente Logré superar Un montón De tapas Logré Cada vez Me acerco más A la persona Que quiero ser Con defectos Y por ahí A veces Con recaídas En cosas Pero Estoy muy contento Con la vida O sea que le diría Gracias Muchas gracias Y es que a todos Nos pasan Las cosas malas Hay etapas Jorobadas Hay problemas Pero bueno Eso es la vida Eso es la vida Una de cal Y una de arena Pero hay gente Que por ahí Tiene una vida Demasiado Dura Demasiado A veces no lo provoca Demasiado Que se yo No sabe que quieren decirle A la vida Bueno Esto no me gusta mucho Pero bueno ¿Cómo ves el país hoy? Y el país está caro Está caro Está muy caro Sí, está caro Está caro No hay un clima De felicidad La verdad No Estamos en un momento Muy difícil Hay mucha gente Obviamente hay que ser optimista Hay que ser Hay que ir para adelante Hay que querer El bien Para todos Y no vascoñarse Porque eso es lo que Te puede pasar Pero Es un momento Muy, muy Creo que Yo por lo menos Más allá que estuvo El 2001 y todo De los más difíciles Que le había Al país Realmente Más allá de todo Esto yo no estoy hablando De política No me inclino Jamás a hablar públicamente De política Digo que lo veo Lo veo difícil Porque veo a mis seres queridos Mismo yo Que me va bien Pienso todo el tiempo Porque hay que pensar mucho Cada movimiento que se hace Porque un paso en falso Puedes Tirar a la lona Entonces Te podés caer Salir del sistema Y no te podés Integrar Tal cual Eso es jodido Además cuando uno tiene La gran responsabilidad Que tenés vos Que tenemos todos Porque los hijos Uno está pendiente Es lo que uno piensa Hasta el último día Que vivo Vas a estar pendiente Sí, sí, sí Es lo que uno piensa Pero uno tiene Responsabilidad Y tiene hijos No sé qué pasará Pero me encantaría Que nos vaya bien Sé que va a pasar Un montón de tiempo Para que eso suceda Ojalá 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 Se vote bien Ojalá Nos vaya bien Y tengamos un poco De respiro Un poco Y no se hable tanto Del problema de Guita De lo que cuentan las cosas Las peleas Es inevitable Sí, claro Si vos vas con Mil Mangos En supermercados Mil Mangos Ah, voy a decir Mil Mangos en supermercados Claro, traes una bolsita chiquita Sí, cuando antes Llenabas un chango Entonces, claro Pero bueno Vamos a tratar de Vamos a tratar De que nos vaya bien Esperemos Sí No, esperá Que le quiero hacer otra pregunta Y ya después Vayan entrando, chicas Si quieren Bueno, que vengan Que vengan Vamos a presentar En exclusiva Si les preguntá Mientras, total Hasta que lleguen Sí, sí ¿Alguna vez viviste a contramano? Sí Sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, viví Eso se aprende también Totalmente Sí, sí Eso se aprende ¿De qué te arrepentís, Mariano? Mirá, hice cosas Que no me gustaron En la vida No muchas realmente Y me puedo arrepentir Y puedo decir Me gustaría por ahí No haberlas hecho Ahora Sé que aprendí Esas cosas Y esas cosas ya pasaron Y no existe La máquina del tiempo No existe Volver atrás Y cambiarlas Y las cosas hechas Hechas están Y tuvieron sus consecuencias Y las pagué, digamos Así que arrepentir No, no me arrepiento De nada Bueno Acá en primicia Presentamos a A esta hermosa personita Que se llama Alma Y a su mamá ¿Eh? ¿Eh? La queremos ver en el bailando ¿Eh? Sí, la verdad Como tiras fichas Vos lo vas a convencer Qué bonita que sos No, no hay que convencer No, acá es Qué bonita que sos Ella es Alma Alma Hola, es ¿Querés hablar acá, Alma? ¿El micrófono? ¿Querés decir algo? Ya que hablabas Miñupa Ahí está, anda con papá Miñupa Cantá Cantale A ver, ¿canta? Sí, canta A ella le encanta cantar Bueno ¿Querés cantar? Manita tiene un ratón Un ratón chiquitín Cantá Ya está Que sí, hola Que lo cumpla Feliz Qué linda Qué linda Esos micrófonos Qué lindas fotos familiar Te dio vuelta el micrófono Estás colocando el micrófono Después papá Le voy a apagar Bueno Este ¿Vos sos bailarina? A ver Te sacamos No, no soy bailarina El año pasado Empecé a tomar Clases de baile Porque siempre me gustó Y bueno ¿Sos actriz? No No He estudiado teatro Pero Vine a Buenos Aires Como para trabajar de modelo Y trabajé de eso Y también en publicidad mucho ¿De dónde sos? De Santa Fe Santa Fe Capital Qué lindo Santa Fe Sí Lindísimo Sí, sí Bueno La verdad que Yo la he pasado muy bien Con vos Mariano Yo también Con tu linda familia Aparte Que les haya gustado Que a tu público Que les haya gustado Seguramente Estamos llegando al final El primer programa Tres minutos Ha sido un gustazo Se han sacado algunas dudas Vendamos Este Vendamos Este Mentiras inteligentes Bueno Mentiras inteligentes Lo dijimos Les hablamos La hora Vengan al Teatro Astros Se van a divertir ¿No? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? A papá Papá, claro Papá Convertí en alumno A Arnaldo André Y Florencia Torrente De miércoles a domingo 21 horas Así que nos esperamos La podemos invitar un día a Florencia Por favor Me gustaría tenerla Hablale Hablale bien de mí No le digan No, le voy a decir la verdad La verdad Bueno No, entonces no va a venir Quedan dos minutos Bueno Quedan dos minutos Este A ver ¿Eh? No entiendo Los regalos Sí, les voy a dar los regalos Hay regalos Tranquilos Sí No me había olvidado Yo soy cabezadura Soy taurino Soy taurino Y siempre Bueno, mirá Por eso nos llevamos bien Yo soy ascendente en Tauro Bueno, te vamos a regalos Bueno, te vamos a regalar un bauche Para que vayas a tratarte el pelo Te lo digo por Dale Con El medical care Y lo ves al dueño del lugar Este Acá tenés un teléfono para llamar Dale, muchas gracias Parte nuestra Te vamos a regalar Medical care Medical care Aparte Te van a regalar Me dijo a Mariano Martínez Que venga a hacerse lo que quiera Ah, bueno, bueno Y acá el productor Te trae un minuto Uy, un minuto Gracias Muchas gracias Le deseo lo mejor En esta nueva etapa En este nuevo año De verdad, muchas gracias Fue un placer que me inviten Bueno La última Sí A ver, ¿con qué te despedís? Papá No, la última No, la última Siempre es la anteúltima La anteúltima Después te hago la última Pero Siempre es la anteúltima ¿Quién es tu mayor confidente? Mirá, papá Papá Eh Hoy por hoy Cami Cami Sí Con Cami Somos Hoy por hoy y por siempre Y por siempre Por toda la vida Sí Y te pregunto la última Para cerrar ¿Cómo te sentiste En este mano a mano? Me sentí muy bien Muy cómodo Ya desde el principio Vino relajado Sí Bueno, pregúntale a ella Ella me conoce Sí Siempre cuando tengo Que hacer alguna nota en vivo Estoy medio revolucionado Y hoy estaba Hoy estabas tranquilo Sí, estaba tranquilo Tenía ganas de venir Tenía ganas de acompañarte Bueno, yo te dije también También cuando hablamos te dije Te voy a tratar bien Y bueno, la idea era que la pase bien Sí, tal cual Bueno ¿Querés hablar? Nos estamos yendo, ¿no? Chau, decíle Nos vamos Volvemos el próximo martes Con otro invitado también Chau De primer nivel Pero no vamos a decir quién es Porque si no de otros programas nos roban, ¿eh? Bueno Chau Pórtense bien Pórtense bien Y si no avisen Gracias, este Hernán Por estar Creo que salió todo bien Después vamos a subir el programa Se lo vamos a mandar a Mariana A ver qué dice Bueno, nos vamos Chau Hasta la semana que viene Chau, chau, chau Vamos a hacer una foto final Quédense ustedes sentados A la familia Ya, ya nos vamos Ya nos vamos Ya están Chau